Alberto Díaz Que me decías, ven, te tengo una sorpresa Que muestras la idélica de esa Y tú, maldito de ser Mi madre me ha echado Enojada también Tengo infarto Por las calles sin ti, sin nada Vagabundeando Vagabundeando me dejaste tú Vagabundo me dejaste tú Sin saber de ti Y sin nada Vagabundeando Vagabundeando me dejaste tú Vagabundo me dejaste tú Sin saber de ti Y sin nada Con los ojos lagrimiando Trista y desconsolado Hace atriz a mí Tus palabras me han confiado Al saber de ti, sin nada Vagabundeando Vagabundeando me dejaste tú Vagabundeando me dejaste tú Vagabundo me dejaste tú Sin saber de ti Sin saber de ti Y sin nada Vagabundeando Vagabundeando me dejaste tú Vagabundeando me dejaste tú Vagabundeando me dejaste tú Sin saber de ti Sin saber de ti Y sin nada Vagabundeando me dejaste tú Te pedí Que me diera bien tus pasos Que quería ver tu fracaso Por tomar vivir Te pedí Que no te llevaras de las miradas De los hombres desesperados Te ofrecían por ahí Te advertí Que mirara a su interior De los necios desquiciados Que bauceaba loco por ti Y tú Que disfrutabas el sazón De sus susurros sin sabor Mujer 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 Que vayas sin rumbo firme, que no te queda ni un respiro, ni una chispa, ni amor. Te digo sinceramente, siéntate, mírame de frente, porque el herido soy yo. Bándoles, mujer falaz, llena de mentiras, destruiste fácil tu vida, que ahora soy yo el que reina. Bándoles, mujer falaz, llena de mentiras, destruiste fácil tu vida, que ahora soy yo el que reina. Bándoles, mujer falaz, llena de mentiras, destruiste fácil tu vida, que ahora soy yo el que reina. Bándoles, mujer falaz, llena de mentiras, destruiste fácil tu vida, que ahora soy yo el que reina. Bándoles, mujer falaz, llena de mentiras, que ahora soy yo el que reina. Bándoles, mujer falaz, llena de mentiras, destruiste fácil tu vida, que ahora soy yo el que reina. Bándoles, mujer falaz, llena de mentiras, destruiste fácil tu vida, que ahora soy yo el que reina. Bándoles, mujer falaz, llena de mentiras, destruiste fácil tu vida, que ahora soy yo el que reina. Bándoles, mujer falaz, llena de mentiras, destruiste fácil tu vida, que ahora soy yo el que reina. Ahora que Dios me dio licencia pa' volver A mí te empuño tan bonito y tan querido Me dieron ganas de entonar esta canción Para que sepan lo feliz que me he sentido Nomás de verlos me rebosa el corazón Al ver la cara que ha puesto mis amigos Verla de Dios y que no dejen servir el cantinero Para correrles pa' comprar tu igualdad Y enborracharme a costilla de aquel cuero Le daba risa cuando me hizo trabajar Pero gritó cuando me traje su dinero Por el serpullo y el amor de esa mujer Me rescataron de pagar en tierra viena Muchos días me llenaron mi placer Pero ninguna lo hizo como mi morena Muchas plumidas me llenaron mi placer Pero ninguna lo hizo como mi morena Verda de Dios que yo mi vida he de jugar Y que no dejen servir el cantinero Y que no dejen servir el cantinero Por el serpullo y el amor de esa mujer Me rescataron de pagar en tierra viena Muchas plumidas me llenaron mi placer Pero ninguna lo hizo como mi morena Yo no recorrido que a mi padre no dejaré Ni sacrificaré el futuro de mi pequeño No hay dinero que pueda sustituir El amor de aquellos que tanto quiero Con mis hijos, mi mujer, yo estaré Que no sepa el país y el mundo entero Por el terribio y el amor de esa mujer Me rescataron de pagar en tierra viena Muchas plumidas me llenaron mi placer Pero ninguna lo hizo como mi morena Por el terribio y el amor de esa mujer Por el terribio y el amor de esa mujer Me rescataron de pagar en tierra viena Muchas plumidas me llenaron mi placer Pero ninguna lo hizo como mi morena Alberto Díaz Mi sensación Tarde ya Todo el día he visto gente rumbo a la ciudad A comprar ropas y bebidas para vacilar Llegó Navidad Una noche más sin ti nadie con quien hablas A soledad Amiga de cada noche buena Aún espero por ti Sé que vendrán Sé que vendrás Pues Dios ha querido que no me abandones Y estés con él Lleno de lágrimas Corro a mi casa Para dormir hasta el amanecer El romero es mi compañero Me abrazo a él Otro año más La misma historia En mis dos llantos Y tú que no estás Mojo mi alma De lágrimas esperando tú llegar No ya no hay que Que triste es Navidad No son feliz Que hombre estaría feliz Sin tener que a su lado Su gran amor Preparando la cena Calando, sonriendo Tomando licor Que se sienta acompañado De su gran amor Alberto Díaz Y sensación Sé que vendrás Pues Dios ha querido que no me abandones Y estés con él Lleno de lágrimas Corro a mi casa Para dormir hasta el amanecer El romero es mi compañero Me abrazo a él Otro año más La misma historia En mis dos llantos Y tú que no estás Mojo mi alma De lágrimas esperando tú llegar No ya no hay que Que triste es Navidad No soy feliz No soy feliz Que hombre estaría feliz Sin tener que a su lado Su gran amor Preparando la cena Calando, sonriendo Tomando licor Que se sienta acompañado De su gran amor Diosito ¿Por qué? Tú tendrás razón Entonces llévame contigo Para estar con ella Si es la solución Porque otra Navidad Sin su presencia Me rompe el corazón Porque otra Navidad Sin su presencia Me rompe el corazón Horao Sonriendo Que se sientaimens Que se sienta孝 F Historical consigo, de buscar una explicación porque no estás conmigo, me has dejado abandonado, solo triste y desvalido, dime dulce amor porque no estás conmigo, hoy destruyes el presente cuando me has dolido, tú recibes mis recados y me dejas en visto, mi orgullo destrozaste, perdí los sentidos, dime dulce amor, que es lo que me ha ocurrido, mi dulce amor porque me dejaste, mi dulce amor, conmigo acabaste, mi dulce amor, me destrozaste, mi dulce amor, conmigo acabaste. Nuestro mundo era diferente Cuando nos casamos Vivíamos felizmente Pero enamorados Mi orgullo destrozaste Perdidos sentidos Dime, dulce amor ¿Qué es lo que te ha ocurrido? Mi dulce amor ¿Por qué te dejaste? Mi dulce amor ¿Conmigo acabaste? Mi dulce amor ¿Me destrozaste? Mi dulce amor ¿Conmigo acabaste? Mi dulce amor ¿Por qué te dejaste? Mi dulce amor ¿Conmigo acabaste? Mi dulce amor ¿Me destrozaste? Mi dulce amor ¿Conmigo acabaste? Mi dulce amor ¿Conmigo acabaste? Mi dulce amor ¿Conmigo acabaste? Mi dulce amor Llevo algo dentro de mi, muy dentro de mi, que me quiere matar Llevo algo dentro de mi, muy dentro de mi, que quiere explotar Llevo algo dentro de mi, muy dentro de mi, que quiere estallar Siento tremenda emoción en mi corazón y lo quiero gritar Esa cosa me mata, me aloca, me aniquila, me está robando la vida Rompe mi corazón Esa cosa me mata, revienta mi corazón Siento gran emoción, aquí mi corazón Llevo algo dentro de mi, muy dentro de mi, me hace tucutu Siento tremenda emoción en mi corazón y lo quiero gritar Esa cosa me mata, me aloca, me aniquila, me está robando la vida Rompe mi corazón, rompe mi corazón Esa cosa me mata, revienta mi corazón Siento gran emoción, aquí mi corazón Esa cosa me mata, me aniquila, me aniquila, me enseña la vida Esa es la verdad, esa cosa me mata, me mata las emociones en mi corazón Esa cosa me mata, 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 me mata Alberto Díaz y sensación Ven a ver como disfruto tu lengua con sabor a miel Cómo desgajas tus labios con mis dientes y acarizo tu piel Ven a ver como tomo esta navaja y corto los tirantes del frasier Para verlos caer, para verlos caer Ven a ver como desgarro tus interiores y disfruto del olor Ay no, que desprende de él, que desprende de él Amor de lobo, amor que hace que me vuelva loco Amor voraz, amor de tonto Amor travieso, amor gravioso Que se entrega sin miedo Ven a ver como deslizo mi lengua por tus espaldas Hasta verla llegar donde ésta pierde su nombre Amor de lobo No me dejas tomar otro camino que el de la profanación No me temas Intenta lo que sea por vez primera Que el sonido de la lluvia al caer en el techo Nos invita a disfrutar de ella Nos condena a morir como dos locos Amor de lobo Amor que hace que me vuelva loco Amor voraz, amor de tonto Amor travieso, amor gravioso Ven a ver como deslizo mi lengua por tus espaldas Amor que hace que me vuelva loco Amor voraz, amor de tonto Amor travieso, amor gravioso Que se entrega sin miedo Ven a ver como deslizo mi lengua por tus espaldas Hasta verla llegar donde ésta pierde su nombre Amor de lobo Amor rabioso Que se entrega sin miedo Amor de lobo Amor de lobo Alberto Díaz Y sensación Señor West Señor West Usted me condena por lo mucho Amor Y yo la amé Por si la ve Ella no es de una pizca de lo que fue Como mujer Como mujer Como mujer No la amate Solo retire mis besos y los abrazos Que le entregué Y me obliga para que a ella Tenga que volver No soy aquel No soy aquel Que jadeaba tras de ella por su amor Por sus caricias Por sus besos Su dolor Quiero ser libre para buscar otro amor Que sepa amarme y valorarme Que no cause dolor Condéname Condéname Si lo merezco Por lo amarla Condéname Quiero ser libre y volar Como las aves Condéname Condéname Porque no vuelvo a sus brazos Condéname 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 Me ha dictado Cadena Perpetua A mi amor Lo ha sentenciado A vivir Esclavizado Y con dolor A soportar tantos desprecios Y de sabor Esa mujer Que no admira Mi valor Señor Ves Usted me ha lanzado A un abismo Sin temor A que los agravios Donde represalias Y con razón Es que ya no la quiero No la amo No entiéndalo Prefiero acabar con mi vida Entiéndalo Condéname Condéname Si lo merezco Por lo amarla Condéname Quiero sentirme Quiero sentirme Y volar Como las aves Condéname Condéname Porque no vuelvo a sus brazos Condéname 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 Porque no vuelvo a sus brazos Condéname Condéname Porque no vuelvo a sus brazos Condéname Alberto Díaz Alberto Díaz Y sensación Condéname 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 Hoy te veo con tu rostro lleno de felicidad Y me lleno de alegría y también de paz Celebramos con un viaje a Noruega Venecia Venecia ¿Qué más da? Ha llegado el día Y ahora que estás aquí Dime la verdad Esa alegría que te motiva A estar Llena de felicidad Cuéntame Dime que me quieres Dime que me amas Dime que me extrañas Cuéntame Dile a todo el mundo Que estás feliz Cuéntame ¿Por qué tú me quieres? Me dices que me amas Que te lleve por las noches A ver las estrellas Ven y cuéntame Me dices que te lleve por las noches A ver las estrellas ¿Por qué tomas la botella en tu boca Y no la despegas? ¿Por qué tanta felicidad hay en tu alma? Dime mi amor Si es que estás enamorada Hoy te veo con tu rostro lleno de felicidad Y me lleno de alegría Y también de paz Celebramos con un viaje a Noruega Venecia ¿Qué más da? Ha llegado el día Y ahora que estás aquí Dime la verdad Esa alegría que te motiva Y va a estar llena de felicidad Cuéntame Dime que me quieres Dime que me amas Dime que me extrañas Cuéntame Dile a todo el mundo Dime que me arroca ¿Por qué estás feliz? ¿Por qué estás feliz? ¿Por qué no estás feliz? ¿Por qué tú me quieres? ¿Por qué no estás feliz? Dime que me amas Que te lleve por las noches A ver las estrellas Ven y cuéntame Me dices que te lleve por las noches a ver las estrellas ¿Por qué tomas la botella en tu boca y no la despegas? ¿Por qué tanta felicidad hay en tu alma? Dime mi amor, si es que estás enamorada Ven dime mi amor, si es que estás enamorada Alberto Díaz, mi sensación Busco entre las rosas del jardín y no estabas tú Canté mil canciones y un poema Solo vi a sus cenas El olor y la fragancia me llevan a ti Aun sin ver la luz El sol y la visión me faltan Pero nunca tú Y me ignora, si no sabes lo que siento Dentro de mi corazón Solo Dios es el juez de esta situación Que debe terminar Mírame Aunque no te pueda mirar Escúchame por favor Déjame quererte Cada día más y más Mírame Aunque no te pueda ver Escúchame por favor Déjame quererte Cada día más Cada día más He tratado de olvidar Cansado de esperar Que un día me haga caso Y me puedas amar Recibí duros golpes Y lo que pasó No es nuestra culpa No Así lo quiso Dios Muchas veces quise terminar Con esta situación Quitándome la vida Y decirte adiós Pero el amor que yo siento Me hace volver atrás Y no puedo dejarte y perderte Prefiero luchar Mírame Mírame Aunque no te pueda mirar Escúchame por favor Déjame quererte Cada día más y más Mírame Aunque no te pueda ver Escúchame por favor Escúchame por favor Déjame quererte Cada día más Cada día más Por favor Por favor Por favor Déjame quererte Cada día más Y más Cada día más Cada día más Cada día más Cada día más Alberto Díaz y sensación Hola mi amor, dime que me quieres como te quiero yo Dime que me amas como te amo yo Dime que me adoras como te adoro yo Hazme sentir que vivo y nada más, y nada más Mírame a los ojos dulce amor Y dime que soy tuyo como antes Que nunca fue verdad lo de aquel amante Que solo vives para mi mi aberrante Dime por favor, dime la verdad mi dulce amor Niña linda, flor con aroma, pequeña niña Niña linda, flor con aroma, pequeña mía Te brindo mi amor, con sabiduría No mires atrás y vuelve a mí Tú eres lo más bello como mujer Tu sonrisa y la razón de ser Tú eres la razón de mi existir Amada mía en cada amanecer Siento tus labios Siento tus labios besando los míos Te siento mía cada día más Niña linda Niña linda, flor con aroma, pequeña niña Niña linda, flor con aroma, pequeña mía 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 Te brindo mi amor Con sabiduría No mires atrás Y vuelves a mí Niña linda Flor con aroma Pequeña niña Niña linda Flor con aroma Pequeña niña Te brindo mi amor Con sabiduría No mires atrás Alberto Díaz Y sensación Gravé esta canción Queriendo olvidar aquellos momentos Que me hacían soñar Lleno de ilusiones Me puse A volar Hasta el filmamento Queriendo alcanzar Por completo tu amor Fui un soñador No sabiendo Que un día Eso dolería tanto Vida mía Al saber que te marchas con él Todos mis sueños Todos mis sueños se fueron con él Mentirosa 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 Mujer falaz Ingrata Mentirosa 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 Me llevaste a la ruina Ingrata Que me hacían soñar Que me hacían soñar Lleno de ilusiones Me puse A volar Hasta el filmamento Hasta el filmamento Queriendo alcanzar Por completo tu amor Fui un soñador No sabiendo Que un día Eso dolería tanto Vida mía Al saber que te marchas con él Todos mis sueños se fueron con él Mentirosa Mentirosa Mujer falaz Ingrata Cara nerviosa Me llevaste a la ruina Ingrata Perdida Mataste mi amor Rompiste mi corazón Eres una víbora Mentirosa Mujer falaz Ingrata Cara nerviosa Me llevaste a la ruina Ingrata Perdida Mataste mi amor Rompiste mi corazón Eres una víbora Una víbora Una víbora Una víbora Mentirosa 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 Mujer falaz Ingrata Mentirosa 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 Eres una víbora Mentirosa Mentirosa Pérense Mentirosa Revienta mi corazón Siento la emoción Aquí mi corazón Esa cosa me mata Eso me aniquila Y no se llama vida Esa es la verdad Esa cosa me mata Me matan las emociones En mi corazón Eso se llama amor Eso se llama amor Eso se llama amor Vuelvo a ti Después de pensar que podía volar solo sin ti Por sedero vagabundo Sin pensar Más sentir Vuelvo a ti Te pido de rodillas que me des una oportunidad La oportunidad de mi vida Te quiero sentir Ese amor que soñé Ese amor que anhelé Que solo contigo Quiero vivir Sentir apreciar Que me haga salir De mi diario anda Vuelvo a ti Vuelvo a ti Con la esperanza Con mi alma vacía Llena de agonía Porque te hice sentir Te pido mi vida Que no seas prohibido Y me dejes entrar En ti Hoy me arrepiento Por lo que te hice sentir Hace momentos Y quisiera remediar Amor lo sé Que no he sido capaz De valorarte y amarte Como lo hiciste por mí Lo merezco Y hoy me arrepiento Día y noche llorando por ti Pero te pido Porque se ha de haber Amor Que necesito Mi amor Un amor Como tú No hay Te sorprendí Alberto Díaz Y sensación Ave María Sabor Vuelvo a ti Te pido de rodillas Que me des una oportunidad Que me des una oportunidad La oportunidad De mi vida Porque quiero sentir Oh Vuelvo a ti Con la esperanza Con mi alma vacía Llena de agonía Por lo que te hice sentir Te pido mi vida Que no seas prohibido Que no seas prohibido Y me dejes entrar En ti Ese amor que soñé Ese amor que anhele Que solo contigo Quiero vivir Sentir 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 apreciar Sentir apreciar Que me haga salir Que mi diario manda Por ti Hoy me arrepiento Por lo que te hice sentir Aquel momento Y quisiera remediar Amor lo sé Que no he sido capaz De valorarte Y amarte Como lo hiciste por mí Y yo me resto Y hoy me arrepiento Día y noche Llorando por ti Pero te pido Lo que te haga Que me amo Que necesito Mi amor Un amor Como tú No hay Música 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 Alberto Díaz Mi sensación Música 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 Mi amor Yo te pido Una oportunidad De rodillas te pido Amor que me perdones Me arrepiento Por todo lo que te hice sentir Y sufro Y sufro Dame una oportunidad Mi amor Mi amor yo te pido Una oportunidad Día y noche Llorando Dame una oportunidad Te arrepiento Por todo lo que te hice sentir Dame una oportunidad Despreza mi amor por ti Música 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 Música